Yo vengo ahora. Pero para donde ha tomado muchacha? Pero que yo vengo a él. Tiene que hacer mucho oficio. Mira, esta ropa ya está seca. Tú tienes que empezar a doblarla ya. Pero yo voy a pasar $1,000. Pero hay una cosa. Tú ni paga luna, ni paga agua, ni paga comida, nada. Aquí la persona de la luna, no paga nada. Yo no estoy esperando. Se me van ustedes de ahí. Se me van. Se me van. Se me van. Ella está ocupada. Permito. Ponte la ropa. Ponte la ropa. Sí, yo voy a arreglar. Gracias. La ropa de un viado. ¿Y qué fue? Vámonos a ver a los demás. Pero llámalo. Yo le escribí ya y lo llamé. Y nada es nada. Me dice, sí, ya estamos llegando, estamos llegando. Yo vine preparado para que nos vamos de una vez. Yo también, yo estoy preparado. Dime entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vame por aquí o vámonos adelante? Vamos a esperarlo. Ustedes duran demasiado. Vámonos seguido, vámonos. No, 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 no. Esperamos, gente, no. Pero ya estamos aquí, vámonos. Quiero que hacemos. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Esperamos, gente, no. Esperamos mucho, ya vámonos, vámonos. Se va a poner esa firma. ¿Por qué? Porque ellos no llegan temprano. Pero que ellos están por allí. No, 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 no. No, 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 no. Dime, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, para que los dejamos. Y si después no nos dejan nada y pasan a buscarlo, y no los hallamos ya tampoco. Que me encuentren ahí. Mira, míralo aquí, mira. Ay Dios, mi amor, pero usted no... Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 Me lemen. Cráos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Cráos, vámonos. y quién te dijo a ti que a bañarnos que vamos a coger chinde brisa yo no me voy a bañar y y y y y y y y y No se va como eso, yo no. Se le damos topo. Y como que el topo era que se le iba a entrar, no sé. Le damos, le damos ahí. ¡Uey, se le van a quedar! ¡Uey, espérate! ¡Uey, espérate! ¡De adelante! ¡De adelante! Oye, yo tengo una vaina aquí para que la mantenga, pero con eso yo creo que podemos coronar. Nosotros le damos, le damos ya también y coronar. ¡Vamos! ¡Fuéranlo! ¡Vamos! 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 No sé qué sé. No, esta gente no va a haber estado aquí. Están perdiendo tiempo. Yo creo que va a hablar. ¡No le dan chance aún! ¡No le dan chance, pues! ¡Estamos a pillar a los pies! Correo 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 Por fin llegamos, después de que paramos tanto. Ya traje la sombrilla de que hay esa sombra pero ya aquí hay una sombra es ok? Es muy guacheá aquí como un poco. Un, dos, tres. Pero mira, si yo supiera, había traído mi traje de baño para bañarme. Ahí está yo. Pero desplégate, que no me gusta el calor de las mujeres. ¿Qué es el pájaro? Dime. Pallo. Pero ¿y este hombre? Dime. Socio, eche para allá. Ven para acá mi amor, siéntate aquí. A ti nunca te han tumbado los dientes. No mi amor. Echa para allá entonces para que no te lo tumben. Mira, ve, coge a tu lado. Pero ven, eche para acá. Socio, ven, vámonos, vamos a movernos de aquí, ven. Mueve, estoy ahí. Ven, 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 loco, ven, que te voy a hacer una baña. Ahí está. ¿Qué es lo que le da la ruida? Tú no querías que yo me esté pegada. No, pero yo no entiendo qué es lo que le da a ese. ¡Ay! ¿No quieres una paz? Ay, sí. ¿La brisa es buena? Sí. Sí, porque en mi casa es un infierno. ¿Y no querían ellos venir, oíste? No. No, pero, porque nunca. Dale, besame la rica. Ya le voy a... Llamando a la mamá. ¡Halo! Ay, que te voy a ir para la casa. Que te vaya a buscar ahora. Está bien. Dije que vaya a Arisa que la vaya a buscar. Ve a buscarla. ¡Pero voy a buscarla ahora! ¡Nada! A ver si me sale algo bueno a mí también. ¿Tú? ¿Entonces voy a buscarla tú? ¡No, bebe tú! Pero ahora sí, loco. ¿Y ahora sí? Tenemos cuatro de cuatro. Pues ya, loco. Ajá, ¿y el pájaro entonces? ¿Este se le iba a dar? Si éste se va a buscar de aquella y aquella es la de él, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí no, de cuadrado. Espérate, espérate. Cuando estaban allí sentados, él te estaba manoseando y va, ese es tuyo. No, de Jesuloquera. Pero él te eligió a ti. Él me eligió, pero yo no a él, de Jesuloquera. Ah, pero entonces es que se quede solo, entonces. De Jesuloquera, yo que puedo entrarle a palo y tirarlo aquí. Yo sé que para mí no es. Pero tú tienes la vagina ahí, ¿no? Yo te dije a ti que vamos a matar eso y ya. Vamos a matar eso para allá atrás. Pero mira, mi amor, esos tigres están demasiado raros ahí. Donde ahorita se están secreteando. Dime, mi amor. Desde que venimos ahorita, ¿verdad? Ellos están callados, ellos están tramando algo. Ellos se paran ahorita. Se quedaron atrás. Y entonces Morenito me está negando. Tú podías llegar sola, poniendo a uno a perder tiempo. No me querían dejar salir. Yo me estoy, mi amor. Déjame acompañarte, mi amor. No, está bien. Hasta yo también. No te vayan a robar por ahí. Por ahí hay cucarachas y vainas raras que pican, ¿eh? Quédate de nosotros. Mi amor, vamos a repartirnos ya, porque yo no vine en Valdes por aquí. Y mira, ya tú tienes el tuyo. Dime, mi amor. ¿Por qué? ¿Tú estás desesperada? Claro que estoy desesperada, mi amor. No sé, yo estoy asegurada. Yo no sé tú. Tú sí, pero yo no, mi amor. Porque yo quiero un Morenito. ¿Que Morenito es qué? Yo te dije a ti que te voy a tomar los días, ¿verdad? Ay, mi amor. Yo te dije a ti, ¿verdad? Yo te dije a ti, ¿verdad? Yo te pregaba, mi papi. Y oye a ti lo que te voy a decir. Aquí nadie va a hacer nada si nosotros no hacemos tampoco. Está bien. Aquí se jodió todo. No sé, ustedes fue que nos invitan a nosotros y nosotros estamos haciendo cocotes. Tú no hagas cocotes conmigo hoy. Yo voy a hacer cocotes contigo. Mucho menos conmigo. Los peloteros te lo guardan un bastón de la boca. Está bien. Nosotros no hacemos nada, ustedes tampoco. Ay, ya llegaron los tocos ríos. Igual que la otra. Mirenla ahí. Dije que no la dejan salir. Vamos, vamos. ¿Eh? Tuve que ir a buscar. Vamos, siéntete, ven. Siéntate ahí, ven. Ven una disto aquí para ti. Pero si tú quieres yo me siento allá contigo, mi amor. Socio. Oye, pero está ligado ahí. Tranquila, tranquila. Tranquila. Pero es quien fue que trajo esa gallina para acá. Mi amor. ¿Entiendes? Pero tranquilo. Pero mi amor, si está aquí ahí no me... ¿Cómo así? Espera, espera. Te meto aquí. Pero es que lo que dices tú. Hombre, mira, te lo estoy diciendo. ¿Tú estás mirando? Aquí está todo el mundo ligado menos yo. Espérate, ¿cómo es ligado? Yo no voy a meter mano ahí tampoco. Ok, nosotros dos. Tú vas a meter mano ahí. Habla con la amiga tuya porque yo no sé. Habla con tu amiga. Yo no voy a meter mano. Esa bipolaridad de ella. ¿Para qué? Porque ella vino para acá. Socio, que se cuide. Quédese en su esquina. Vete para tu casa. Pero oye este. Oh, Dios mío. Mi amor, pero siéntate aquí. Ven, ven, ven. Yo me voy a sentar aquí. ¿Y tú cómo que eres sin marrona? Como que no te va a hacer algo en acá. Pero yo no voy a sentar aquí. Pero yo no voy a sentar aquí. ¿Qué es? No voy a meter una mano. Ven, acompáñame un poquito. Vamos. Ay, yo no me estoy guinando nada. Oye. Tú tienes que elegir entre ellos dos. ¿Y cuál es yo dos? Es yo dos en un momento porque ellos vinieron para esto. Es un cuatro o cuatro. A mí no me gustan ninguno de los dos. Tú tienes que decidirte y elegir por uno de los dos. Pero yo no vine a preparar para esto. Yo vine para acá. Fue un plan. Fue un plan y yo. Bueno, yo no sé. No, hombre. No, no. Nosotros vinimos con un plan. ¿Lo vinieron ustedes? No, no. Mira, a ver, una vez. Miren que le di entre ellos dos los dos. Yo no voy a le di nada. Nada. Es que mira, hombre. Tú dañas todo. Bueno, miren, a ver. Como ustedes resuelven. Yo sé lo que yo vine. Vamos. Oh. Yo no sé. Gracias. Oye, ¿es así? Ah, pues yo no voy a perder tiempo tampoco, eh. Oye. 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 Oye, ¿qué pasó? Vamos tú y yo allí, pero no a lo que ellos van. Si no, vamos a otra cosa. A ver. No se confunda. Coge ahí. Va por aquí. Dime, mi amor, pero tú y yo no vamos a hacer nada. ¿Nada de qué pájaro? Pero, mi amor, mira, yo con el morenito y tú con el flaquito. Y yo te he hecho a ti que a mí me voy a tener un flaquito a casa. Ah, pero, mi amor, es para que tú y yo no quedemos así. Pero es coger los dos para ti sola y ya. Cómo yo sola, mi amor. Yo no puedo con los dos, dime. Bueno. Resuelve tú. Tú con el flaquito y yo con el morenito. Que no me guste ese tipo a mí. Ay, Dios, pero tú. Tú, sinceramente, ruido. Ya. Ella no es que sabe. Ya, ¿verdad? Como tú y yo, vamos, vamos. Es de una vez que le vamos a entrar a ver. Ve acá, venga. Anda, pero es a ti, eh. Aprovecha. Déjame, déjame. Déjame hablar con ella aquí. No, no, no. Si de verdad tú quieres todo esto, ve, espérame allí, ve. Allí en la esquina, ve. Pero dime, ¿dónde, por qué? Dime, no, no. Tú me, mira una mante de naranja que hay ahí. ¿Espero ahí, mi amor? Sí, ve, espérame allá. Sí, dale, vete, corre. No quiero nada, oye. Vete, corre, corre. Oh, oh. ¿Qué es lo que pasa contigo entonces? ¿Qué pasa de qué? Yo muerto a mi casa. Yo muerto a mi casa. ¿Eres tú casado? Yo muerto a mi casa. Pues aquí tú quieras o no. ¿Qué es eso? Tranquilo, tranquilo. Suelta eso, que yo sé lo que yo vine. Vámonos, con lo que más. Vámonos de una vez. Sí, señor. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿No estás malo? ¿Qué pasó? ¡Ay, amigos. ¡Ay. ¿Qué fue qué fue? Un plon 스트로. Que usado este bien. Pero yo te dije, tía, que fue lo que uno cogió para acá. ¿Es que fue que uno vino para acá? Yo lo siento por ti, porque yo sé que yo vine. Yo vine a disfrutar. Ahí mismo te va a dejar. Bájame. ¿Qué te pasa, amiga? Ay, amiga. ¿Cómo te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te gusta de mí? Mira, mi amiga sabía de esto. Por eso yo no hice nada. No, 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 no.